En buena hora la entrevista para aprovechar la oportunidad para felicitar primeramente al GAC municipal por esta buena iniciativa de fomentar el deporte, fomentar la confraternidad entre los GAC autónomos de la zona. Me parece muy buena idea en lo que se refiere a Zalango, invitarle a la ciudadanía en general, todo el cantón Puerto López para el desfile del día 20 de agosto, de este mes de agosto. Correcto, felicidades a ustedes como parroquia, 23 años son, ¿no? 23 años exactamente. Nosotros somos 25, dos añitos más adelante. Igualmente felicitarlo también a ustedes por el aniversario de cantonización y eso, y ahí estamos, y aquí estamos cumpliendo como GAC Zalango. Y reiterar que el cantón es uno solo, desde Ayampe hasta Zalaite y hasta... Exactamente, vuelvo y le repito, buena hora a estos campeonatos que son para eso, para unir más al cantón Puerto López. Muchas gracias. Gracias. Gracias.